Bienvenidos amigos Con emoción cabrón Oh mami ¿Qué es eso? Como si fueran pareja Me va a quedar esto bueno como blooper Como si fueran pareja de verdad Así balancean las manos Ya ves te dije En Instagram la más nunca dijiste la pantalla Es que te acabas de una experiencia Es que recarga Aquí viene un camino de mano agarrada ¿Por qué no? Con nadie caminó Es el estereotipo de las parejas Jueveme un punto amor Ah, ¿tienes grabando? Te voy a pagar Te voy a pagar Nada, solo te estoy diciendo Para que... Pura cabrón Tenías que decir Jajaja Jajaja Loco más despacio Jajaja Una, dos, tres Toca la puerta Toca otra vez Espérate, ahorita ya te digo cuando? Cuando te doy un golpe en la puerta Marías ¿Quieres ser mi nombre? No 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 Esto es lo que un mortal tiene que hacer cuando no tiene novia el 14 de la noche Si Morten No 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 Dilo más fuerte porque no puedo creer. ¿Quién haría mejor odio a San Valentino o por qué odio? ¿Por qué odio a San Valentino? No, para empezar, odio a San Valentino. Y se preguntarán por qué, o algo así. No. ¿Por qué? Es la bestia. Está bien sexy el vato. Si, es que se pone así. Todo casual. Aquí también, aquí también. Lo hago para tus manos. No, que de esos chingadas. Ah, estamos. Ya va a liberar. Ya, está probando. Odio a San Valentino. Se estará probando, ¿por qué? De ellos. Da igual. ¿Por qué? A los que se aceran, ¿qué? Ya, está probando. ¿Por qué? Da igual.